¡Muy bien! Estoy muy contento, ¿no? Las botas, la verdad que particularmente me adapto muy bien a ellas. Puma, la verdad, que nos facilita muchísimo las cosas a los jugadores y es para mí parte fundamental de que un jugador pueda centrarse solo en jugar cada partido, estar cómodo, sentirse seguro y, en este sentido, estoy muy a gusto con Puma y con las botas y con la ropa en general. Bueno, de los compañeros más divertidos, uno de ellos era Podolski, que se ha ido, pero era un chico muy divertido para el vestuario, pero por suerte tenemos un vestuario muy animado, sobre todo el compañerismo es lo que más recalco en el grupo y es difícil quedarse con uno, pero bueno, me quedaría con Podolski cuando estuvo aquí. Bueno, uno cuando es chico no piensa en ser profesional, piensa en disfrutar del fútbol, es una pasión que tenía yo desde los siete años que empecé a jugar y luego cuando vas creciendo, vas viendo si tienes posibilidades de poder ser algo en el mundo del fútbol. Que trabajen día a día en entrenamiento, yo creo que al final cuando yo era joven disfrutaba cada día, pero intentaba mejorar, al final si uno desea algo lo que tiene que hacer es trabajarlo, porque si no nadie te da esa oportunidad, que disfruten del fútbol, pero sobre todo que se dediquen a aprender de cada entrenador, de cada club y seguramente así tendrán más posibilidades de ser futbolistas. Gracias. Gracias.